Antes de nada voy a presentarte como una cama Si nos canta nos volví a decirle lo que te quise Pues estamos súper contentas, yo creo que dijera nuestro adorado don Alberto Aguilera, Juan Gabriel, su frase célebre, lo que se ve nos enfusia, ¿no? Estamos como nos vemos de contentas, plenas en el terreno artístico porque realmente es un show que se disfruta de principio a fin Y te hablo desde el principio, desde el principio de que le dije, hola, mucho gusto Edith ¿Cómo estás? Soy Ana Ese primer encuentro fue hace muchos años, ¿no? Pero ya para conjurar todo esto de la gira, fue realmente una aventura preciosa que hoy hacíamos recuento, va a ser un año de ese primer encuentro ya para lo que significaba hacer la gira o la invitación formal y ha sido realmente un enorme placer compartir el escenario con alguien tan maravilloso Yo siempre he creído que si tú te sientes contenta y a gusto con lo que estás haciendo pues eso es lo que se proyecta y la verdad que no solamente es un placer compartir el escenario sino anécdotas de nuestra vida Incluso que Ana, en mi caso, tiene un don muy especial que es inspirar a la gente a querer ser mejor, ¿no? A querer cambiar Y esto está padrísimo, ¿no? Porque esas son las verdaderas amistades que independientemente de lo que hemos disfrutado el escenario juntas, disfrutamos también mucho nuestra amistad y nuestra camaradería y solidaridad que tenemos una con la otra en general de nuestra vida Entonces está bien bonito No estaba muerta Andar de parranda No, bueno, si tienes razón yo tiene años que no venía a Tijuana más que a sacar la visita Muy importante, de hecho estuve hace tres días aquí pero a cantar, a cantar siempre que paso por aquí o venía también, vengo a San Diego ten que ganas de volver a Tijuana la última vez hice un palenque que estuvo espectacular y realmente estoy disfrutando muchísimo todo esto y compartir nuevamente el escenario de Tijuana pero ahora de la mano de Edith es maravilloso y los planes en solitario son que vamos a hacer un disco donde tengo el privilegio de adelantarles que tengo un dueto con Edith y unos compañeros también igual de maravillosos que ella y estamos por terminar la producción discográfica nos faltan dos canciones ¡Vamos! 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 ¡Vamos!